Hola, quiero contarles que estamos en la fiesta de Color Party de Ancara Mall. Lo más divertido es estar en una fiesta de color, por eso estoy en Color Party. El día de hoy modelé, bailé. La pasamos de lujo y nos invitamos acá en Nueva Restaurante de Ancara Mall. A mí me gusta modelar porque los profesores nos enseñan y por eso yo me pido a ser una niña que modere hermoso. Me encanta ser modelo porque es algo muy bonito y me encanta cómo se expresan los modelos, su forma de vestir y la forma de actuar. Pues creo que el modelaje es una manera de expresión y autodescubrimiento muy personal que nos puede ayudar a crecer y identificar cosas que quizás nosotros mismos lo estamos viendo, como por ejemplo trabajar en la autoestima y en la seguridad personal. Lo que más me gusta de ser modelo es que puedo ser yo misma, puedo expresar mis sentimientos y cómo me siento a través de mi ropa y en una pasarela. Si buscan modelaje, 100% recomendado. La gesta Ancara Model nos brinda seguridad, muchas experiencias y sobre todo sentirse seguro de sí mismo. Sin duda Ancara es una de las mejores academias en las que yo he podido estar. Yo llevo desde los 9 años, actualmente tengo 18 y me ha parecido una experiencia espectacular. Actualmente estoy estudiando comunicación social y siento que estar en la academia me ha ayudado también en mi carrera. Pues siento que Ancara Model es una de las mejores academias de Bucaramanga y siento que tengo un nivel bueno para poder estar en ella. Los invito a todos a que se acerquen a la agencia si quieren aprender expresión corporal, pasarela, paquillaje y de todo. Los invito a que hagamos parte de esta maravillosa familia, nos sigan en las redes sociales y vengan y compartan esta maravillosa experiencia.